Copa Betano 2024 Fecha 16 Partido Independiente de Mendoza vs. Instituto de Córdoba A los 25 minutos del segundo tiempo se produce una disputa por el balón dentro del área del equipo rojo y blanco entre un delantero de azul y el portero donde claramente luego que el delantero juegue el balón este mismo jugador choca contra el arquero sin configurarse falta alguna El árbitro interpreta correctamente la situación, describe claramente que se trata de un choque normal del juego y le da continuidad al mismo El equipo VAR en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones interpreta lo mismo que relata el árbitro y confirma su decisión de no falta Acto seguido, audios y videos VAR Si, vamos VAR a contra Está todo chequeado Viene atrás Se viene bien Atento a la disputa Posible falta Ojo No 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 Bien El contacto es normal De costado Se lo choca el delantero cuando define Si, para mi el delantero es el que provoca el contacto Juega balón, pero es el delantero quien golpea al arquero Bien Estamos a ver, dámela Bien Si, 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 sigue El choque es simultáneo Jorge, dame un segundo para reanudar La pierna es el delantero la que choca ¿Tenés otro plano? ¿Tenés otro ángulo más corto? Si, es la que estoy mirando Esa, despacio Si, si, si Juega balón delantero y el delantero es el que empuja al arquero Si, te escucho, Germán Nacho, ¿me escuchás? La situación de área está limpia Ok